¡Gracias! 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 Bueno, aquí dice muy clarito la señora María Herrera. ¿Dónde está? Dice, se gusta. Ah, perdón, me equivoqué. No me pude equivocar. Un aplauso que trae cumpleaños. Un aplauso muy grande. Feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga en este día maravilloso de cumpleaños. De parte de todos sus hijos y sus nietos que te aman. Somos el mariachi tequila show. Oiga, aparte de los amigos. ¿Dónde están los amigos que no los veo? ¡Buenos amullos, amigos! ¡Eso! A ver, ahí les presento el mariachi tequila show. Vea, tenemos los tres hombres más lindos de Colombia con nosotros. Ellos son así, pero bueno, no importa. Bueno, estamos listos muchachos. Vamos a cantar ya en tu día porque son las horas, son las 10 de la mañana. Y suena. Así es para ella en su cumpleaños. Saludamos señores con músicos. ¡Buenos amullos! ¡Buenos amullos! ¡Buenos amullos! y tranquilo tu fiel corazón Viva la vida feliz en el mundo sin que la dieta entre la gente recuerdo el sueño de la gente con el rumbo y el sinal de la vida que se ven en mi vida felicidades que son tus grandes maneras una fiesta ya se diste en mi gana que no me guste en el canto que con cebolla de tus hombres años que bendiga este día de placer solamente me fue el enviado de la infancia que el fin ya pasó celebramos este día de los dos tu familia mayor quince y ahí está nuestra bonita canción te pidieron una canción que se llama te lo pido por favor donde estés hoy y siempre yo te quiero conmigo yo te quiero conmigo necesito cuidar necesito de ti si no voy donde vayas yo me quiero contigo no me dejes el sol necesito de ti tú me dejes el sol tú me dejes el sol tú me dejes el sol todo lo hace vivir tú ser muy bien y su virtud como te puedo parar todo lo que haces por mí todo lo que soy todo lo que sigues el sol un saludo solo con el dolor yo te quiero conmigo una idea con el corazón quien me dejes me dejes volumen ¡A la que me dejes! ¡A la que me dejes! ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo pido que el Papa me dice que la siga pidiendo. ¡Te lo pido! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 David Do include you, Wasn't ready to meet a couple years We who meet you at long gay, dying, I'm sorry We go to the last stories even in my family You know what it is ¡Ay, María! 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 ¡Ay, María!